Sentado en una hielera y escuchando un corrido Le jale un cuerno de chivo rodeado de mis amigos Con los versos recordaba todo lo que en vida he sido Se me calentó el terreno, me buscaban por mafioso Me achacaron varias muertes, por la prensa publicaron Y como si fuera poco, hasta rifles me achacaron Me pierdo por temporadas, cuando no hay que dar la cara Oscurezco y no amanezco, si se trata de una chamba Yo no tengo quien me empuje, solito me aviento al agua Me gusta escuchar consejos, pero no me manden nada Cuando algo me sale mal, a mi nadie me regaña Me paseo por donde quiera, con damas y camaradas De niño enojo a la escuela porque le quedaba lejos Lo enseño a leer su abuelo, como recuerda a sus viejos Que chulada y en la palma, desde niño era travieso Su infancia fue de ranchero, de eso presumió orgulloso Comprando chivas lecheras, ahí empezó su negocio Miren como son las cosas, ahora es hombre poderoso No voy a hablar del pasado, les hablaré del presente Hoy es un hombre importante, lo aprecia mucho su gente En el rancho, allí en la palma, el viejo se sonría al verle Con un conjunto norteño siempre será recibido Con una banda tocando sus canciones y corridos Que retumbe la tambora, que disfruten sus amigos Su nombre no se los digo, ya está de sobra a mentarlo Es persona muy humilde y muy sencilla al tratarle Amigos tengan cuidado, no vayan a traicionarle Ya con esta me despido y no tardo en regresar Pa' que canten los cachorros, se les peló Baltazar El corrido de los Sánchez, también le gusta escuchar Hay veces que el pato nada, hay veces que ni agua bebe Y no se agüite mi compa, que los tiempos van y vienen Hay veces que tienes mucho, hay veces que nada tienes Bonito es tenerlo todo, viejas, dinero y amigos Pero si no tienes nada, ¿cómo vas a conseguirlo? Tanto tienes, tanto vales, y si un dicho conocido Y el mundo da muchas vueltas Y hay que saber esperar Los golpes que da la vida, hay que saber aguantar Aunque el barco se la dé, tú no te vayas a ahogar Recuerdo tiempos atrás, que todo era diferente Todos me trataban bien, como si fuera influyente Sería porque me apreciaban, o sería por los billetes La Virgen de Guadalupe, y el ánima de Malverde Me cuida por todos lados, porque la muerte no duerme Porque hay muchos envidiosos, que vivo no quieren verme Y el mundo da muchas vueltas, hay que saber esperar Los golpes que da la vida, hay que saber aguantar Aunque el barco se la dé, tú no te vayas a ahogar No hay más bonito en la vida, como esto que ahora yo siento Por eso con toda mi alma canto, porque ando contento Vamos a brindar señores, y que muera el sentimiento Cerveza al tiempo no quiero, sírvame de la hielera Hoy traigo ganas de darme, una buena borrachera Y llevarle serenata, a la mujer que más quiera Amigos tengo de sobra, y mujeres de a montón Pero esa de ojitos verdes, me hizo perder la razón Porque la llevo clavada, dentro de mi corazón La cerveza es pa' tomarse, pa' comprarla es el sol Mis ojos para mirar, a la mujer que más quiero Y si ella me despreciara, por su amor borracho muero Me gusta gozar la vida, por eso vivo cantando Aunque me sienta borracho, yo voy a seguir tomando Póngale hielo a las otras, que ya se están calentando Adiós todos mis amigos, ahí les dejo la hielera Ya me despido de ustedes, porque mi amada me espera No más le doy serenata, seguimos la borrachera Música Con qué le pago a la vida, por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero, ahorita no me han faltado Cuando voy para la hacienda, la banda me anda tocando Me gusta mucho lo bueno, es un don que Dios me ha dado De las mujeres bonitas, yo he sido su enamorado Y lo que vale la pena, siempre lo tengo a mi lado Cuando voy a los palenques, siempre le apuesto un buen gallo También me rifo el dinero, a las patas de un caballo Para pasear mi güerita Tengo mi troca del año Música Los que conocen mi vida, dirán que tengo riqueza Mas no saben que el dinero, lo reparto a la pobreza En el vino y las mujeres, lo gasto si algo me resta Quiero charlar con la muerte, antes que venga conmigo Música Y decirle que por cuanto, me deja otro tiempo vivo Por si allá en el otro mundo Música No haya mujeres ni vino Soy un hombre de negocio No me gusta la violencia Pero hay veces que de plano Se me acaba la paciencia Y ahí es donde está el problema Música Tengo que ajustarles cuentas Música Tengo todo lo que quiero No me acabo lo que tengo Pero sigo trabajando Porque de eso me entretengo Además porque mi gente Música Necesita su sostento Música Soy un hombre de negocio No me llame el traficante Música Ni siquiera me conocen Para qué hacer tanto alarde Si me miran con guarura Música Es porque debo cuidarme Música Los que siempre me acompañan Son agentes del gobierno Uno que otro con charola Pero todos traen sus cuernos Necesarios en la empresa Música Para poder protegernos Música El negocio es el negocio No se agüiten policía Para todos hay billete Para todos hay billete Viva nuestra mercancía Porque al rededor del mundo Música Y hace el pan de cada día Música Soy un hombre de negocio No me llame el traficante No me gustan los problemas Mejor háganme compadre Soy amigo de Adevera Música Empresario de los grandes Música 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 En un rincón de la sierra Muy cerquita del Winora Música Música Se ha ido acabando todo La gente de pena llora Música Unas casas están solas Sus moradores se han ido Música Música Unos eran de ciudades Otros al valle perdidos Música Cuantas fortunas salieron De esas faldas y breñales Música Que hoy disfrutan nuevos ricos En las grandes capitales Música Esa sierra de domingo De la azul y de avilés De los presas sendados Poco antes del 33 Música 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 Ganancias de comerciantes y uno que otro militar Los alizos se secaron astillados a balazos Cuantas vidas se cegaron, ay señor cuantos fracasos Ese rancho de San Félix, Juicio, Paya y el Frijolar Huérfanos, madres y viudas que no podrán olvidar Adiós Cerro del Guinora, arrasado por los vientos Fuiste testigo de todo, ya volverán buenos tiempos Cuanto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver a un amor que tengo Eres chiquita y bonita Así como eres te quiero Parece esa mapolita Cortada en el mes de enero Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en un estero A esa joven me la llevo Aunque me cueste dinero Ya no vivo donde vivía Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en una loma Quisiera ser Gabila Y que tú fueras paloma Música Cuanto me gusta esa joven Para que fuera mi amor Música 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 Por eso seguido vengo Música Mañana vuelvo a venir Música A ver a un amor que tengo Música 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 Música